Corvo, mirá, la vuelta a Boedo era algo imposible y se nos dio. La copa era más que imposible y se nos dio. Ahora que te des la vuelta, que falta todavía, pero está, y te des la copa, ¿qué pretendés a Lorenzo? ¿Qué le pedís? Yo no puedo pedir más nada. ¿Ya está? ¿Para? Y después de tanto, el Mundial de Clubes, obviamente, lo que todos ahora ansiamos, ganarle al Real Madrid. Sí, pero no, desde tantos años que vengo a ver a San Lorenzo, la verdad que no le puedo pedir nada. ¿Sabés lo que sufrimos? Con varios equipos sufrimos. Y bueno, este equipo, la verdad que se brindó todo, ganó la copa. Y bueno, el sueño de todos es volver a Boedo, tener la cancha en Boedo. Yo no la conocí, mi viejo sí la conoció. O sea que te gustaría verlo en la Avenida Plata. Me gustaría ese sueño para mi viejo, que más que nada, seguro que de arriba habrá disfrutado la Libertadores y estará esperando que se haga este estadio. Ahora faltará la del mundo. Esa. Y ya está. Igual, muy agradecido, muy agradecido a Tinelli, a Lame por todo lo que hicieron. Nos cumplieron el sueño a todos los cuervos. Ya con esto, este año no podemos pedir más. Gracias a él. ¿Y el año que viene? ¿Y el año que viene? ¿Otra copa más? ¿Otra vuelta más? Otra vuelta más. Intercontinental. ¿El Mundial de Clubes? El Mundial de Clubes. ¿Ya con eso? Al frente ya con eso, ya después nadie nos puede decir nada, ya estamos re tranquilos. Listo. ¿No pedís más que eso? No, no, no. Yo con eso ya estoy re tranquilo. ¿Ni otros Libertadores? ¿Nada? ¿Querés el Mundial de Clubes? Dos años, dos años tiene el Brunito y ya lo vio campeón de las Libertadores. Hola, campeón. ¿Cómo cantás? Yo soy... Ay, Dios mío, te felicito. Gracias. Felicitaciones, campeones. Gracias. Chau, mi amor. Chau. Chau. No, no. Hoy por hoy nada más. Que el sentimiento este siga y volver a Buedo. ¿El Mundial de Clubes? Sí, sí, sí. Si se da mejor y si no, la idea es volver a Buedo. ¿Y otra vuelta a Libertadores? ¿Otra copa más? Bueno, sí, obviamente. Todas las preguntas que me hagan sobre esas cosas las voy a querer. Pero lo principal hoy ya es la vuelta a Buedo. Acá sí. ¿Y volver a Buedo? ¿La vuelta a Buedo? Sí. ¿Querés ver una medida de jugar y una medida de placer? Sí, por favor, sí, sí. ¿Es lo que me haces? Lo vi cuando era chiquito, tenía 10, 12 años, así que me gustaría volver. ¿Soñás con ese momento? Sí, por supuesto. ¿Qué quiere el hinchazador de esos? ¿Qué le falta? No, ya no nos falta más nada. A la gente de San Lorenzo ya no le falta más nada. Habiendo ganado la copa, que fue algo increíble para toda la gente de San Lorenzo, yo más me di cuenta lo diferente que somos a otra gente. Porque la ganamos, sí, fue una locura, un descontrol, pero eso era. O sea, ganamos la copa, pero ¿nos cambia el hincha de San Lorenzo? El hincha de San Lorenzo va mucho más allá de una copa Libertadores, de ganar ahora en Marruecos. Ser de San Lorenzo es hermoso y es que el resto se quiera matar. Se quieren matar porque ya no pueden gastar con nada, pero para el hincha de San Lorenzo sí es una estrella más, pero es seguir ratificando lo diferente que somos a todos y lo grande que somos. Muchos nos decían ganar una copa, una cuestión de ego, de orgullo, era ganar la copa, pero la copa se ganó y ahora... Sí, se ganó la copa, o sea, espectacular, no nos van a gastar más, ya con otra cosa menos que no nos pueden gastar. No teníamos cancha, nos gastaban, hicimos la cancha, después nos jodían con el barrio, volvimos al barrio, nos gastaban con un club atlético sin Libertadores de América. Y ahora es como Racing que nos va a cantar y el que parece grande que es ser campeón mundial y vamos a ser campeones mundiales y va a ser lo mismo, vamos a ser cada día más grande porque la gente de San Lorenzo es lo más grande que hay en el mundo. Mirá, mirá si no. Felicitaciones campeones. ¿Qué se dice? Gracias Gile. Gracias. ¡San Lorenzo!